Las manos en adoración y que todo lo que respire alabe a Dios Coronate con mi canción Coronate con mis alabanzas Coronate con mi clamor Coronate con mis alabanzas Señor Coronate con mi canción Coronate con mi canción Hermanos un saludo muy especial que la gracia de Dios bendiga siempre nuestra vida y nuestro corazón Estamos iniciando esta primera semana del tiempo ordinario sintiendo ese Dios que nos ama Ese Dios que se hace grande en nosotros para conseguernos su gracia y su amor Y yo los quiero invitar para que en un momento de silencio Ustedes acá y nuestros televidentes pongamos en el altar del Señor todas nuestras intenciones Nuestra vida, nuestras necesidades Oremos allí en el corazón que le queremos entregar y pedir al Señor Con las intenciones de cada uno de nosotros iniciemos en el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Están con todos ustedes Hermanos conscientes de nuestros pecados Conscientes de nuestra fragilidad Qué bueno es buscar a Dios Qué bueno es ese refugio que Él nos da Para encontrar paz y tranquilidad Para que podamos sentir que a través de la reconciliación Se nos alegra la vida Podemos soñar con la esperanza de saber Que Dios nos reconcilia Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y ganas tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de todos nosotros Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Oh Dios, Padre de todos los dones De quien confesamos haber recibido lo que somos y lo que tenemos Enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad Y a amarte con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días Después de la comida de Siló Mientras el sacerdote de Elí estaba sentado en su silla Junto a la puerta del templo Ana se levantó Y con el alma llena de amargura Se puso a rezar al Señor Llorando a todo llorar Y añadió esta promesa Señor Dios de los ejércitos Si te fijas en la humillación de tu sierva Y te acuerdas de mí Si no te olvidas de tu sierva Y le das a tu sierva un hijo varón Se lo entrego al Señor de por vida Y no pasará la navaja por su cabeza Mientras ella rezaba y rezaba Elí observaba sus labios Y como Ana hablaba para sí Y no se oía su voz Aunque movía los labios Elí la creó borracha y le dijo ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? A ver si te pasa el efecto del vino Ana respondió No es así, señor Soy una mujer que sufre No he bebido vino ni licor Estaba desahogándome ante el Señor No creas que esta sierva tuya Es una descarada Si he estado hablando hasta ahora Ha sido de pura congoja y aflicción Entonces Elí le dijo Vete en paz Que el Señor de Israel Que el Señor de Israel te conceda Lo que le has pedido Ana respondió Que puedas favorecer siempre a esta sierva tuya Luego Se fue por su camino Comió Y no parecía la de antes A la mañana siguiente Madrugaron Adoraron al Señor Y se volvieron Llegados a su casa de Ramá El Caná Se unió a su mujer Ana Y el Señor Se acordó de ella Ana Concibió Dio a luz un hijo Y le puso de nombre Samuel Diciendo Al Señor Se lo pedí Palabra de Dios Mi corazón se regocija Por el Señor Mi Salvador Mi corazón se regocija Por el Señor Mi poder Exalta por Dios Mi boca se ríe De mis enemigos Porque gozo Con tu salvación Se rompe en los arcos De los valientes Mientras los cobardes Se ciñen de valor Los hartos Se contratan Por el pan Mientras los ambientos Engordan La mujer estéril Da a luz Siete hijos Mientras la madre De muchos Queda valdía El Señor El Señor da la muerte Y la vida Hunde en el abismo Y levanta Da la pobreza Y la riqueza Humilla Y enaltece Él levanta Del polvo Al desvalido Alza de la basura Al pobre Para hacer Que se siente Entre príncipes Y se herede Un trono De gloria Aleluya 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 Acoge la palabra De Dios No como palabra De hombre Sino Cual es en verdad Como palabra De Dios Aleluya 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 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar se quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas sino con autoridad Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios Jesús lo increpó Cállate y sal de él El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió Todos se preguntaron estupefactos ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo Hasta los espíritus inmundos les manda y les obedece Su fama se extendió enseguida por todas las partes alcanzando la comarca entera de Galilea Palabra del Señor Muy bien queridos hermanos Al escuchar este texto de Marcos iniciando un nuevo momento una nueva semana en un tiempo nuevo como es el tiempo ordinario hay una característica fundamental que nos dice hoy el Evangelio y es que Jesús enseñaba con autoridad y es fundamental tener claro hermanos que para poder nosotros tener autoridad primero hay que tener humildad primero hay que reconocer nuestra fragilidad para poder exigir para poder hablar y para poder entregar vida proyectos ilusiones y sueños ¿por qué autoridad? porque hermanos vivimos en medio de un mundo donde lo superficial a veces es más importante que lo afectivo y que lo sentimental y cuando nosotros creemos tener autoridad nos volvemos jueces juzgamos condenamos señalamos y como lo dicen tantas personas mientras uno señala con un dedo hay cuatro que me apuntan y antes de ser juez y antes de exigirle al otro la primera pregunta que yo me tengo que hacer es ¿yo me estoy exigiendo? ¿yo si estoy entregando? ¿yo si estoy dando testimonio? ¿y yo si estoy siendo una experiencia de fe de conversión una capacidad de tener a Dios en el corazón? ¿por qué? porque Jesús si lo tenía porque Jesús tenía claro a quien seguía Jesús tenía claro quien era Dios y nos lo dice muchas veces Dios es amor mi padre y yo somos uno en el amor y la autoridad de Jesús era conforme y de la misma manera a la rectitud de vida porque Jesús tenía claro cuando yo tengo claro hacia donde voy y tengo claro mis principios mis valores cuando yo me fundamento desde el amor nada ni nadie me puede hacer caer en la tentación ¿por qué? porque mi mirada está puesta en Dios y este texto entonces Jesús ¿dónde estaba? en la sinagoga enseñando a los doctores de la ley a los escribas a los fariseos aquellos que practicaban entre comillas la ley pero no movían un dedo aquellos que les gustaba mandar y pasar por encima de quienes dirigían pero desde la norma nunca desde el amor porque ustedes lo han escuchado en otros textos cuando a Jesús lo cuestionan pero tus discípulos antes de comernos el ala las manos pero tus discípulos no ayunan pero no cumples esto tantas preguntas cuestionando a Jesús y Jesús tiene algo muy claro hermanos y yo creo que eso es fundamento para nuestra vida mientras nosotros tengamos claro que el amor es la opción por Jesucristo eso nos va a la rectitud de corazón y eso nos hace transparentes por eso Jesús enseñaba con autoridad y aparece un hombre que tenía un espíritu inmundo recordemos que aquí hay muchas figuras literarias un espíritu inmundo podemos tener nosotros la mentira el odio la sed de venganza porque son espíritus inmundos porque ensucian nuestra vida porque la trampa ensucia porque la infidelidad ensucia porque las mentiras nos llevan a un dolor mayor una mentira es tapar una verdad una verdad que a veces duele pero duele más cuando yo me doy cuenta que me mintieron entonces yo puedo tener mucha autoridad no hemos tenido tantas situaciones de corrupción en nuestro país gente aparentemente intachable con un corazón sucio con un corazón inmundo ¿por qué? porque su mirada no está puesta en el amor su mirada no está puesta en el otro su mirada está puesta en cosas pasajeras como el dinero como el cuerpo como el físico como la moda y eso con el paso del tiempo se va desgastando y se va deteriorando y cuando nosotros estamos llenos de esos espíritus inmundos o yo los llamo de esa manera cuando estamos llenos de sentimientos negativos llega un momento en la vida en que ya me ahogo me asfixio que ya no puedo más ya no aguanto más ya no soporto porque esta mentira se me volvió una bola de nieve que fue creciendo porque esta infidelidad se me volvió un problema porque no soy capaz teniendo un hogar que lo estoy destruyendo porque no le estoy dando testimonio a mis hijos a mis empleados a mis jefes a mis amigos entonces que tengo que hacer ahí es donde entra la voz desesperada el grito desesperado buscando ayuda para poder sacar para poderme reconciliar ese es el sacramento de la reconciliación cuando yo llego lleno de dolores de heridas de equivocaciones de fallas a desahogarlas para poder sanar mi corazón y ahí Jesús nos da un testimonio porque ellos dicen ¿a qué has venido? acabar con nosotros ¿por qué? porque nos desnudas en la verdad porque nos cuestionas la forma en que amamos el desorden en que vivimos porque Jesús nos cuestiona la falta de rectitud de corazón y a eso Jesús muestra su autoridad porque Jesús la vive y nos invita a vivirla porque Jesús vive en el amor y nos invita a amar porque Jesús vive en el perdón y nos invita a perdonar y no solo eso nos da testimonio cuando miremos toda esta experiencia de la cruz Jesús nos da un gran testimonio ¿por qué? porque en la cruz está la vida entonces hermanos ¿qué nos está pidiendo entonces el Señor durante este tiempo? y es que nosotros de verdad empecemos a evaluar nuestra vida y empecemos a exigirnos un poquito más si yo quiero ser autoridad la autoridad no me la da el dinero la autoridad no me la da el poder e incluso la autoridad no me la dan muchos estudios doctorados tantos títulos porque si yo no tengo humildad eso no me da autoridad la verdadera autoridad me la da el amor porque el amor es capaz de hacer nuevas todas las cosas por eso pidámosle al Señor hermanos que de un corazón que ama que un corazón que ama no miente no mata no roba no secuestra no es tramposo no es mentiroso por eso cuando yo tengo una experiencia de amor pidámosle al Señor que sea capaz de transformar mi corazón para amar para perdonar para bendecir y para alcanzar siempre la alegría en el Señor Amén 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 Padre acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió pagando mi delito quisiera hoy Señor ser víctima de amor uniendo esta oblación mi pobre corazón mi pobre corazón oh pan y vino en el altar serán serán ahora cuerpo y sangre del Señor convertidos en dulce manjar Padre acepta con amor mi tierno corazón lo hago por Jesús lo hago por amor Señor en tus manos pongo mi ser mi gran debilidad en ti confiaré cuando haya tentesar sigamos orando hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea una ofrenda a Dios Padre todopoderoso te ofrecemos Señor este sacrificio por los dones que de ti hemos recibido y te pedimos suplicante que dirijamos a la gloria de tu nombre todo lo que sin mérito nuestro nos concedes por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor está con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo Señor nuestro quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte a la gloria de ser linaje elegido sacerdocio real nación consagrada pueblo de tu propiedad y para que llamados por ti de las tinieblas a tu luz admirable proclamemos ante el mundo tus maravillas por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana, osana, osana en el cielo osana, osana, osana en el cielo santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío ayúdanos a sacar de nosotros tantas experiencias negativas tantos dolores tantas heridas y transformarlas siempre en una razón para vivir para amar y perdonar del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío que la autoridad del amor sea nuestra mejor carta nuestro mejor testimonio para podernos presentar ante el mundo y desde él construir un mañana en el amor hermanos es Cristo Jesús el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial del amor de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo direje tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya embolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu pidámosle de todo corazón que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires San Juan de la Cruz y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma la vida y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo de Medellín Monseñor Ricardo Tobón al orden episcopal a los obispos auxiliares a todos los presbíteros diáconos religiosos y religiosas a nuestros diáconos permanentes a Vilma que nos acompaña en esta Eucaristía y a todo el pueblo redimido por ti atiende Señor los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia te entregamos Señor las intenciones de cada uno de nosotros de los televidentes los que están en las clínicas en los hospitales un saludo muy especial a los que están en la cárcel aquellos que están privados de la libertad aquellos que están en las calles tanta gente Señor que necesita nuestra oración reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén hermanos con la certeza de saber que Dios nos ama y que su autoridad es el amor nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de los días líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz los dejo mi paz los doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra consellenos la paz y la unidad tú que debes ir reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está con todos ustedes y con tu espíritu como hermanos desenfraternalmente la paz que siempre bendiga muchas gracias Cordero de Dios Cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios con el ordeno de Dios tú que quitas el pecado danos paz danos paz danos paz para el mundo danos paz danos paz danos paz para el mundo hermanos Él es Jesús Él es el pan de vida aquel que nos alimenta y nos da fuerza Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos todos invitados hoy a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para saber que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna allá a los que comulgan en sus casas espiritualmente déjense tocar por el Señor y sientan que su oración en este momento también sana y le da fuerza a nuestra vida maravilloso eres quien es como tú Jesús tú puedes restaurar y renovar mi corazón maravilloso eres por la eternidad mi canto a ti será maravilloso eres maravilloso eres padre de gracia maravilloso eres ningún otro es como tú sólo tú puedes curar las heridas de mi corazón maravilloso eres maravilloso eres por la eternidad mi canto a ti será has conquistado cada parte de mí maravilloso eres maravilloso eres maravilloso eres maravilloso eres Viste el sacramento salvador de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de gracias. Conseguenos ser confortados de tal manera, con gracias de virtud y de alegría, que te sirvamos con mayor dedicación y merezcamos alcanzar nuevos beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María, ella como modelo, como madre, como intercesora que nos acompaña. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y señores, está con todos ustedes. Y la bendición de Dios, amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendiga sus vidas y los acompaña siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre, hoy vengo a ti, no sé decirte lo que te quiero, con mis palabras. Para mí, Dios será. Pero te llevo en el corazón, desde muy niño y en mi interior. Siento tus manos que me acarician, tus ojos llenos de luz. Tú que eres madre me entenderás, quiero pedirte una cosa más, que cada noche arrulles mis sueños como una nana. Ven madre María, abrázame que tengo frío, ven madre María, quédate aquí cerquita así siempre conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús, nuestro Señor. Te damos muchas gracias porque nos sigues llamando al amor y porque la invitación que nos hace siempre queda abierta para que nosotros la aceptemos en nuestra vida. Aceptar la Jesús es tener la humildad de reconocer que nos podemos equivocar, que podemos fallar, que podemos caer muchas veces en la tentación, en el mismo error. Señor, pero tú estás allí para hacer nuestra mano fuerte. Ese brazo poderoso que nos saca del abismo, que nos restaura y que nos bendice. Señor bendito, quizá tenemos tantos espíritus inmundos en nosotros, que nos roban la paz, que nos han robado el amor, que nos han entristecido la vida. Señor, hemos tenido dolores profundos, esas marcas imborrables, esas heridas que no han sanado aún. No sabemos en qué momento, Señor, de nuestra historia, cambió tanto nuestro corazón. Pero hoy, ante tu presencia, orando aquí y desde los hogares y desde muchos lugares, te gritamos, Señor, te suplicamos y te pedimos, bendícenos, sánanos, danos vida, danos ganas de luchar, de vivir. Ayúdanos a amar y a perdonar. Enséñanos, Señor, a ser humildes y pedir perdón. Ese es el grito, Señor, de nuestro corazón. Porque sabemos que tu autoridad, que es el amor, sana, transforma y le da nueva vida a todos aquellos que somos capaces de creer en ti. Señor, estamos iniciando ya un nuevo año, muchos proyectos, muchos anhelos y muchas decisiones quizá que tomar. Las queremos tomar en ti y desde la oración. No queremos equivocarnos más. No queremos caer más en la tentación. Sencillamente, nos queremos quedar en tu presencia. Por eso, Señor, en este momento de oración, como dice el Salmo 62, Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, tengo sed de ti, Señor. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Que tú seas hoy y siempre el manantial del eterno amor, de la salvación y de la bendición. A tan grande sacramento, adoremos con fervor. Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor, acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y a de ambos procedente, el Espíritu de amor, tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. ¿Les diste, Señor, el pan del cielo? Como viene el cinto de reírse. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concedernos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, consolador. Bendito sea la excelsa madre de Dios, María Santísima. Bendito sea la excelsa madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su santa e inmaculada concepción. Bendito sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea san José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. y ahora nos disponemos a recibir esta bendición con Jesús Eucaristía sienta que la autoridad de Él tiene autoridad sobre tu corazón déjate bendecir por Él que bendiga tu hogar, tu familia y que bendiga a todos aquellos que hoy se han alejado del amor de Dios y que bendiga tu hogar y que bendiga tu hogar y que bendiga tu hogar Gracias por ver el video.